Hola chicos, hoy he pensado subir un repasito de algunas cosas y seguir un poco con el tema No me va a dar tiempo a subir todo el temario, ya os lo digo Además, he visto que todos los alumnos están siguiendo a Alicia Ferrer o a sus tutores Por lo tanto, hay otros recursos y quien no está estudiando por el libro Por lo tanto, pues bueno, si ya tengo poco tiempo, el poquito tiempo que tengo No lo voy a dedicar a esto si realmente muy poquitas personas le dan uso Que me alegro, que me alegro que a muchos de vosotros os sea útil Pero es que no me da la vida, yo lo siento, pero no tengo tiempo material Así que subiré hasta donde pueda, ¿vale? Bueno, dicho esto, estoy sabiendo que ya tenéis todos los recursos necesarios Libro, apuntes, tutores, Alicia Ferrer, centro asociado, en fin, seguro que más alumnos suben cositas Pues bueno, de sobra vais a poder con esta asignatura Venga, pues vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas, muy simple, ¿vale? Y luego ya sigo con el tema Habíamos visto los antipsicóticos convencionales, ¿vale? O típicos o de primera generación De cualquier manera los podéis llamar Bueno, de cualquier manera no, de estas tres, vamos Entonces, ¿qué habíamos visto de los antipsicóticos convencionales? Que son antagonistas de D2 O sea, bloquean el receptor de dopamina D2, ¿vale? Para quitar la psicosis Que era un síntoma positivo Pero bueno, de eso nos acordamos Entonces, ¿qué destacamos aquí? Lo principal Que los antipsicóticos convencionales O típicos o de primera generación Son antagonistas de D2 Vale, nos daban una lista La tabla 5.1 Que aunque no entra, te viene súper bien Porque con que te digan el nombre Ya vas a ser capaz de decir Ah, la sulpirida, por ejemplo ¿Era un antipsicótico convencional? ¿O era un antipsicótico atípico? Ah, vale, era convencional Espera, que me voy a las características De los convencionales, ¿vale? En mi cabeza Entonces es muy fácil distinguirlos Por lo tanto, si te sabes la lista Más o menos, mejor Porque te facilita mucho Entonces no tienes que estar pensando ¿Este era atípico o atípico? Y además, en general Está claro que cada fármaco va a ser diferente Pero muchos de ellos Tienen características generales Si no idénticas, muy muy similares Por lo tanto, en cuanto los sepas diferenciar De típicos y atípicos Te quitas ya bastante, ¿vale? Pero bueno Seguimos Entonces, ¿qué hacían estos antipsicóticos convencionales? Estos antipsicóticos convencionales Hemos dicho que bloquean, ¿vale? Bloquean el receptor D2 de dopamina Y esto reduce la hiperactividad, ¿vale? De esta vía De la vía mesolímbica Por lo tanto, reduce los síntomas positivos Venga, hasta ahí fenomenal ¿Qué pasa con este bloqueo? Que no es maravilloso todo, ¿vale? Porque si yo bloqueo simultáneamente Muchísimos receptores D2 por todo el cerebro Lo que voy a tener son efectos secundarios No deseados, ¿vale? Que ahí entran los antipsicóticos atípicos Para resolver muchos de estos efectos secundarios No deseados Bueno, vimos los umbrales Si me pasaba del 80% Más efectos secundarios ¿Qué pasaba si estoy entre el 60 y el 80? ¿Qué pasaba si estoy en otras áreas del cerebro? En fin No me meto ahí porque ya lo hemos visto Y además es que viene en el libro Venga, más bloqueos De estos antipsicóticos convencionales Porque además de tener bloqueo de D2 Que son todos Algunos pueden tener bloqueo De los receptores colinérgicos muscarínicos ¿Qué pasa con esto? Que yo puedo tener efectos secundarios no deseados Como estreñimiento Visión borrosa Boca seca Somnolencia En fin Más bloqueos de receptores ¿Qué más podemos tener? Podemos tener el no deseado bloqueo De los receptores de histamina H1 ¿Y por qué digo no deseado? Porque causa ganancia de peso Y somnolencia Pero además de esto Podemos bloquear también Los receptores alfa adrenérgicos Que causaría Que esto causaría Problemas cardiovasculares Como hipotensión ortoestática O somnolencia por ejemplo ¿Vale? Aquí se ve muy bien en la figurita Que las figuritas la verdad Que están súper bien como resumen Y como esquema Porque es que se te queda todo así muy visual Bueno Pues tenemos aquí El antipsicótico convencional Que sería antagonista de 2 Pero además puede ser Antagonista alfa 1 Antagonista H1 Y antagonista M1 ¿Vale? Los que hemos visto Bien Pues vale Seguimos Pasamos ya a ver los atípicos ¿Vale? Voy muy rápido Porque esto ya lo hemos visto Vale ¿Qué diferencia hay Entre el antipsicótico convencional Y el antipsicótico atípico? Jolín Quiero ir corriendo Y es que no me da la cabeza Ya no Pienso demasiado rápido Y la boca no me sigue Lo siento Si me trago mucho A ver Entonces El antipsicótico convencional Es antagonista de 2 Y el antipsicótico atípico Además de ser antagonista de 2 O sea También es antagonista de 2 Pero además de eso Es antagonista 5HT2A Que dices Vale Pues mucho antagonismo veo aquí Como son mejores Porque 5HT2A No es dopamina HT es serotonina ¿Vale? Y ahora vamos a ver Qué pasa Si yo tengo antagonismo 5HT2A Porque aquí bloqueo dopamina Cuando soy antagonista de 2 Y aquí libero Cuando soy antagonista 5HT2A Entonces va a haber Como un equilibrio ¿Vale? Por lo tanto Si yo estoy más equilibrado Pues voy a tener Menos efectos secundarios Vale Repito ¿Vale? Antipsicótico convencional Antagonismo de 2 Todos Antipsicótico atípico Antagonismo de 2 Todos Pero además Tienen antagonismo 5HT2A Además que pueden tener más cosas Pero bueno Vamos poco a poco Eso es lo básico Vale He estado Todo este tema Que está como en chino Del 5HT2A Freno Libero Freno Os lo explico ¿Vale? Que ya os lo he explicado Pero bueno Lo repasamos Los receptores 5HT2A Son frenos Para la liberación De dopamina En el estriado Vamos Que de normal Frenan La liberación De dopamina ¿Vale? Si yo tengo Un antagonismo O sea lo contrario Si los bloqueo Si tengo un antagonismo De 5HT2A Ya no tengo freno ¿Vale? Entonces libero La dopamina Esa es la diferencia ¿Vale? Entonces Los receptores 5HT2A Frenan La liberación De dopamina ¿Cómo? Bueno Estimulan La liberación De glutamato Que esto Estimula La liberación De GABA Inhibitorio Y como su nombre Indica Inhibe Inhibe La liberación De dopamina Por lo tanto Cuando los 5HT2A Son estimulados Vamos Están funcionando bien Vamos Por así decirlo Se libera glutamato Se libera GABA Inhibitorio Y por tanto No se libera Dopamina Se para La liberación De dopamina ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa si hago lo contrario? Si tengo antagonismo 5HT2A Pues entonces Que corto el cable Del freno Ya no hay freno ¿Vale? Si yo bloqueo 5HT2A No hay freno Que valga ¿Cómo se hace esto? Bueno Pues entonces Si yo bloqueo El freno No frena ¿Vale? Hasta ahí se entiende ¿No? Se reduce La liberación De glutamato Que había Por lo tanto No se libera GABA Inhibitorio Por lo tanto No hay inhibición La dopamina Está por ahí Desinhibida Como ¿Vale? Liberamos dopamina Entonces Esta liberación De dopamina En el estriado Se supone Que mitiga Los síntomas Extrapiramidales ¿Vale? Y te dice En teoría Es el motivo Por el que Los antipsicóticos Con propiedades De antagonistas 5HT2A Son atípicos ¿Vale? Pues nada Nos quedamos con eso Y a seguir Venga Entonces Más cositas Importantes Que pueden ser Pregunta de examen Aquí bajo mi punto de vista Igual me equivoco El tema De la hiperprolactinemia ¿Vale? Esto yo creo Que nos cae Sí o sí Porque sabemos Que el tema De la hiperprolactinemia Era un problema Con los antipsicóticos Convencionales Daban hiperprolactinemia Subía demasiado ¿Por qué pasa esto? Bueno A saber aquí Súper importante Que la dopamina Inhibe la liberación De prolactina ¿Vale? A través de la estimulación De los receptores De 2 Por lo tanto Si yo tengo más dopamina Tengo menos prolactina Y si tengo menos dopamina Tengo más prolactina Así muy simplificado No es así Pero para que nos entendamos ¿Vale? Vale Eso con la dopamina Ahora con la serotonina La serotonina Promueve O sea Hace lo contrario Promueve La liberación De prolactina A través de la estimulación De receptores 5HT2A El de dopamina Con D2 Y el de serotonina Con 5HT2A Cada uno con el suyo ¿Vale? Bien Entonces Cuanto más serotonina Más prolactina Cuanto menos serotonina Menos prolactina Así muy simplificado ¿Vale? O sea Más dopa Menos prolactina Menos dopa Sí Menos dopa Más prolactina Ahora con la serotonina Más serotonina Más prolactina Menos serotonina Menos prolactina Vale Entonces ¿Qué pasa con todo esto? Bueno Lo vamos a ver Poquito a poco ¿Vale? Cuando los receptores D2 son bloqueados Por un antipsicótico ¿Vale? Atípico La dopamina No puede seguir inhibiendo La liberación de prolactina Como ya no hay dopamina Entonces No podemos inhibir La liberación de prolactina Aumenta Problema ¿Vale? Porque no queremos que esa prolactina aumente Pero si yo bloqueo D2 La prolactina aumenta Porque la dopamina No está haciendo su función De inhibición De liberación de prolactina Por lo tanto ¿Qué pasa? Que se libera Bien Entonces Si además de esto Además de bloquear D2 Bloqueamos 5HT2A Entonces No hay tanta liberación de prolactina ¿Por qué? Porque no entra tanta serotonina Por lo tanto Menos serotonina Menos prolactina Ah bueno Pues ahí hemos encontrado Ya un poco de solución Al tema de la hiperprolactinemia ¿Por qué? Porque si bloqueo D2 Tenemos hiperprolactinemia ¿Cómo la corrijo? Bloqueando 5HT2A Para que esta serotonina No promueva la liberación de prolactina Por lo tanto Ahí reducimos la hiperprolactinemia Hay una hiperprolactinemia baja Por así decirlo Se mitigan Esos efectos secundarios No con todos los antipsicóticos atípicos Pero con la mayoría En general Esta es su característica Bueno Pues ahora Venga Siguiente Vale Luego tenemos más umbrales Y esto es otro repaso ¿Vale? Es lo mismo ¿Qué pasa si estímulo 5HT2A? Estímulo ¿Eh? No bloqueo 5HT2A Que freno la dopamina ¿Vale? Si yo estímulo 5HT2A Freno la dopamina Y si yo soy antagonista De 5HT2A Libero ese freno Por lo tanto Libero dopamina Más dopamina Venga ¿Qué más vimos aquí? Vimos los receptores 5HT1A Que dices ¿Y estos qué hacen? Pues estos Liberan dopamina ¿Vale? Y os he puesto entre paréntesis Menos glutamato Menos gaba Por lo tanto Menos gaba inhibitorio No hay inhibición Entonces hay liberación de dopamina Vale Y dices A ver, a ver, a ver, a ver Que no me queda claro con el receptor 5HT1A Y el receptor 5HT2A Bien Yo de normal con un antipsicótico atípico Bloqueo Soy antagonista 5HT2A Por lo tanto Quito el pie de freno Libero dopamina ¿Vale? Si yo estimulo 5HT1A Piso el acelerador Y dices Entonces Las dos hacen lo mismo Bloquear 5HT2A Es lo mismo que estimular 5HT1A Sí Más o menos Ambas liberan dopamina ¿Vale? Yo bloqueo 5HT2A Libero dopamina Estimulo 5HT1A Libero dopamina Bien Quedaos con eso ¿Vale? En una es un bloqueo Y en otra es una estimulación O sea, mucho cuidado Bien Entonces ¿Qué pasa con los antipsicóticos atípicos? Que van a tener Antagonismo de dos Por supuesto Antagonismo 5HT2A Y además Agonismo parcial 5HT1A Que vamos a tener Más dopamina ¿Vale? Un poquito más de dopamina O sea, por un lado voy a bloquear Y por otros dos lados Voy a liberar Entonces Voy a mitigar Muchos de los efectos secundarios Que tenía antes Con tanto bloqueo ¿Vale? Jolín, pues sí que me estoy enrollando Yo que quería ver esto en cinco minutos Importante aquí Acordaos que los receptores 5HT1A Son autorreceptores ¿Qué quiere decir esto? Que son presinápticos Pero es que hay una diferencia Con otros que vamos a ver más adelante Son autorreceptores somatodendríticos ¿Veis? Dendrita, soma Vale Pues aquí Somatodendríticos Aquí está ¿Por qué os lo digo? Porque hay otros receptores presinápticos O autorreceptores Que son estos Los 5HT1BD Que también son presinápticos Os he puesto aquí presinápticos Ya no sé ni lo que escribía Que también son presinápticos Pero en terminal axónico ¿Vale? O sea, estos están Son somatodendríticos Y los otros son Aquí los tengo ¿No? Sí Y los otros son Del terminal axónico ¿Vale? Los 5HT1BD También son autorreceptores También son presinápticos ¿Vale? Pero estos están en el terminal axónico Bueno Y ya Más receptores ¿Vale? Ya nos queda poquito Ya nos queda poquito Y sigo con el tema Habíamos visto también Los receptores 5HT2C ¿Con qué nos tenemos que quedar De aquí muy importante? Con que son Postsinápticos Y con que regulan La liberación de dopamina Y de norepinefrina ¿Cómo me acuerdo yo? Poniendo la C de estos Contra dónde está mi ratón Aquí 5HT2C ¿Veis la C? Que va con dos cositas para arriba Pues os dibujáis una C Para arriba dopamina Y para arriba norepinefrina ¿Por qué hago esto? Porque está claro ¿No? Regulan la liberación De dopamina y norepinefrina Entonces 5HT2C Yo me acuerdo así 5HT2C Postsinápticos Como la mayoría Que hemos estudiado Y además La curva así para arriba Jolín No se ve el ratón Bueno da igual Hoy todo Todo como las ruinas Ya da igual Entonces La curva así para arriba Una subida por aquí Dopamina Y una subida por aquí Norepinefrina Y así es como me acuerdo yo Pero bueno Cada uno Que se acuerde como Como quiera Venga 5HT3C También son Postsinápticos Y regulan Las interneuronas GABA inhibitorias En diversas áreas Cerebrales Que a su vez Regulan la liberación De una serie De neurotransmisores Desde la propia Serotonina Hasta la acetilcolina Norepinefrina Dopamina Y histamina Vamos que son Importantes De ahí que los Estemos estudiando Importante aquí Que esto lo he visto También en preguntas Los receptores 5HT3 También participan En el vómito De procedencia central Y posiblemente En las náuseas Y además Los receptores 5HT3 Periféricos Del intestino Regulan La motilidad intestinal Pues nada Yo esto es que Me recuerda Si te lo pones Así un poco Liado Te recuerda Ya un estómago Y el 3 Pues así me acuerdo ¿Vale? En fin Lo mío No es normal Pero en fin El 3 para mí Es un intestino Y así Bueno 5HT6 Los receptores 5HT6 Son Possinápticos Y podrían ser Reguladores Clave De la liberación De acetilcolina Y de los procesos Cognitivos El bloqueo De este receptor Mejora El aprendizaje Y la memoria En ensayos En animales O sea Antagonista 5HT6 Mejora El aprendizaje Y la memoria Entonces ¿Qué pasa? Que estos antagonistas 5HT6 Han sido propuestos Como nuevos agentes Procognitivos Para los síntomas Cognitivos De esquizofrenia ¿Vale? Cuando se añaden A un antipsicótico Atípico Tenemos también Receptores 5HT7 Que son también Possinápticos Y son importantes Reguladores De la liberación De serotonina Cuando son bloqueados O sea Cuando tenemos Un antagonismo La liberación De serotonina Queda desinhibida Especialmente Cuando el antagonismo 5HT7 Es combinado Con inhibición De recaptación De serotonina Luego veremos Todas las combinaciones Que hay O bueno Que te suenen Por lo menos Entonces Se cree que Estos nuevos Antagonistas Selectivos 5HT7 Son reguladores Del ritmo circadiano Del sueño Y del humor ¿Vale? Esto a partir De ensayos En animales Bueno Pues con eso Nos quedamos ¿Vale? Ahora Ya está 17 minutazos De repaso En fin Vamos a seguir Por donde nos habíamos quedado ¿Vale? Es un vídeo largo Pero terminamos tema No Terminamos Vamos a terminar Hasta Pues yo creo que me va a dar tiempo A grabar las pinas Nos vamos a quedar ahí O sea Vamos a terminar En el tema De las acciones Antidepresivas Acciones Antimaníacas Y luego me va a dar tiempo A ver las pinas Y nos vamos a quedar ahí Yo creo Bueno Pues venga Estamos Ahora en el punto Que se titula El agonismo parcial D2 DPA Que hace Que un antipsicótico Sea atípico Bueno Algunos antipsicóticos Actúan Estabilizando La neurotransmisión Dopaminérgica En un estado Entre el antagonismo Silencioso Y la acción De estimulación O agonista plena Actuando como agonistas Parciales En los receptores D2 Las acciones De agonista parcial En los receptores Acoplados a la proteína G Que es como se clasifican Los receptores D2 Y te manda A ver los capítulos Anteriores Como el 2 Por ejemplo Pues eso Si quieres ver Más acerca de esto Te vas al capítulo 2 Y a las figuras Te lo pone 2,3 Y 2,10 Y ya lo ves esto Más en detalle Bueno Sigo Los agonistas parciales De la dopamina DPA Teóricamente Se unen al receptor D2 De una forma Que no es ni tan Antagonizante Como un antipsicótico Convencional Demasiado frío Con acciones Antipsicóticas Pero con síntomas Extrapiramidales Ni demasiado Estimulante Como un estimulante O la propia dopamina O sea No es demasiado caliente Con síntomas Positivos de psicosis ¿Vale? Entonces Ni tan antagonizante Ni tan estimulante Por su parte Un agonista parcial Se une de una forma Inmediata En su justa medida Con acciones Antipsicóticas Pero sin SEP SEP Medida de todo ¿Vale? Pues así Así Con esto Nos vamos a acordar ¿Vale? Con lo de ricitos de oro Los agonistas parciales Son ricitos de oro ¿Vale? Entonces ¿Por qué se les llama así? Porque logran el equilibrio En su justa medida Entre el agonismo total Y el antagonismo completo ¿Vale? El equilibrio Es diferente Para cada fármaco Eso está claro En la clase De los agonistas parciales Desde dos ¿Vale? Estos agonistas parciales Tienen la capacidad Intrínseca De unirse a receptores De una manera Que hace que La transducción De señal Desde el receptor Sea intermedia Entre una producción Plena Y una falta De producción absoluta O sea El equilibrio Como siempre De forma natural La neurotransmisión Generalmente Funciona como un agonista Completo Produciendo la máxima señal De transducción Desde el receptor Que ocupa Mientras que Los antagonistas Básicamente impiden Toda producción Desde el receptor Que ocupan Y los dejan silenciosos En términos De la comunicación Con cascadas De transducción De señal Posteriores ¿Vale? Los agonistas parciales Ocasionan una producción Mayor Que la de los Antagonistas silenciosos Cuidadito aquí ¿Vale? Pero menor Que la de los Agonistas totales Aprendeos esto Porque aquí Nos pueden hacer un lío Los agonistas parciales Ocasionan una producción Mayor Que la de los Antagonistas silenciosos Pero menor Que la de los Agonistas totales Por eso Son posibles Muchos grados De agonismo parcial Entre esos dos Extremos Tenemos Agonistas totales Antagonistas Y agonistas parciales Pueden causar Cambios diferentes En la conformación Del receptor Que dan lugar Al correspondiente Rango de producción De transducción De señal Desde el receptor Una característica Asombrosa De los receptores D2 Es que solo es necesaria Una cantidad mínima De transducción De señal A través de los Receptores D2 En el estriado Para que un Agonista parcial Del receptor D2 Evite los efectos Secundarios Extrapiramidales Así Un grado muy bajo Propiedad de agonista Parcial A veces llamada Actividad intrínseca Puede tener una serie De consecuencias Clínicas Muy diferentes En comparación Con un receptor D2 Totalmente silencioso Y completamente Bloqueado Que esto es Lo que casi Todos los antipsicóticos Convencionales Y atípicos Hacen ¿Vale? Bueno Pues ahí estaría El agonismo parcial Aquí yo no sé Por qué pone Pardal En libros Que hay un montón De ratas ¿Vale? Pero esto sería Agonismo parcial Se ve ¿no? Bueno Ay Esperaos Que me he ido de figura Aquí Vale Luego Lo de las figuras No os lo voy a leer Porque cada uno Las puede ver Yo creo Y es que está muy claro O sea Es que es como un termómetro ¿No? Demasiado frío Demasiado caliente Y el agonismo parcial Estaría como en el medio ¿Vale? Y esto corregiría El SEP Por ejemplo Entonces tendríamos Un antipsicótico Sin SEP Bueno Pues es que es lo que os acabo de leer ¿Vale? Está en el punto justo Vale Tenemos también La respuesta Del receptor De dopamina En fin Pues lo mismo ¿Vale? Esto es ver la figura Leerte el pie de figura Y seguir con el tema Vale Pues seguimos con el agonismo parcial de 2 Estos agentes Son los que se sitúan En el extremo izquierdo Del espectro De los agonistas parciales Uy Aquí me ha faltado algo Yo creo Bueno Os sigo leyendo Los agonistas parciales Capaces de tratar la esquizofrenia Se sitúan hacia el extremo izquierdo De los agonistas parciales de 2 De los agonistas parciales de 2 Claro Porque la dopamina sería un estimulante ¿Vale? Un agonista total natural Vale Los agentes capaces de tratar la enfermedad de Parkinson Se sitúan en el extremo derecho del espectro De los agonistas parciales de 2 Lo interesante es observar Como pequeños desplazamientos Desde la izquierda Y hacia el espectro De los agonistas parciales Pueden tener profundos efectos Sobre las propiedades clínicas De un antipsicótico Un poco demasiado cercano A un antagonista puro Extremo izquierdo Y resulta un antipsicótico convencional Con SEP y ACATISIA A menos que tenga otras propiedades 5HT2A Barra 5HT1A Que compensen su cercanía Al extremo izquierdo O sea, demasiado frío Por otro lado En el momento En que se desplaza un poco de más Hacia la derecha Se convierte en un antipsicótico atípico Sin SEP o ACATISIA Con mucha activación Capaz de empeorar síntomas positivos de esquizofrenia Y también de provocar náuseas y vómitos intolerables O sea, demasiado caliente No queremos ni mucho a la izquierda Ni mucho a la derecha ¿Vale? O sea, queremos como el punto intermedio Bien Entonces, solución La solución intermedia de ricitos de oro Para un fármaco que es un antipsicótico tolerable A altas dosis sin SEP Y ahora no sé lo que pone Porque siempre me tapa el reloj Pero quiero pensar que es O ACATISIA o hiperprolactinemia Nos dice que está siendo investigada Empíricamente Mediante la introducción repetitiva De series de agonistas parciales Que difieren en su actividad intrínseca Y que muestran las consecuencias De situarse demasiado Demasiado cerca Del extremo antagonista del espectro O demasiado lejos ¿Vale? Se trata solo de una teoría Sobre cómo la formación De pequeñas porciones De agonismo parcial En un antagonista de dos Puede cambiar dramáticamente Sus propiedades clínicas Bueno y tenemos aquí la figura 534 Que nos muestra el espectro agonista Y conformación del receptor Pues es lo mismo Es ver el dibujito Y leerte el pie De figura o de foto O como lo quieras llamar ¿Vale? Entonces te dice Por ejemplo Es posible que agentes más antiguos Como la sulpirida y la misulpirida No disponibles en Estados Unidos Se sitúen escasamente fuera De la parte antagonista del espectro Sin acciones 5HT2A O 5HT1A Suficientes para obviarlo Y por eso tienen SEP reducidos Aunque no nulos Con actividad antipsicótica sólida A altas dosis Más acciones clínicas Anecdóticas Y aún poco probadas De tipo antidepresivo Y sobre síntomas negativos A bajas dosis El primer dardo lanzado Al espectro de los agonistas parciales Fue el OPC4392 No, no me estoy quedando contigo ¿Vale? OPC4392 Estructuralmente y farmacológicamente Relacionado con el aripiprazol Y el brexiprazol Que fueron probados más tarde El OPC4392 Aterrizó demasiado cerca En la parte agonista de la curva Aunque presentó una actividad Intrínseca relativamente baja Esto sorprendió a los investigadores Que descubrieron Que aunque el OPC Es que no sé cómo deciros Lo 4392 O 4392 Lo que queráis Mejoraba los síntomas negativos De la esquizofrenia También activaba Los síntomas positivos En lugar de mejorarlos Consistentemente O sea, problema ¿Vale? Y en su balance No presentaba Un perfil de antipsicótico Aceptable De modo Que no llegó a comercializarse No llegó a comercializarse Pero a lo mejor La UNED te lo pregunta Sin embargo Los investigadores Lanzaron otro dardo Más cerca De la parte antagonista Del espectro E impactó Como es El aripiprazol ¿Vale? El aripiprazol En la caña Que luego lo veréis O lo veremos juntos No lo sé Ya veremos Venga Pues venga Este agente Es ciertamente Un antipsicótico atípico En el que el equilibrio Fue mejorado De tal forma Que mejoraba Los síntomas positivos Sin activar Los síntomas negativos A dosis superiores Y a la vez Demostró ser antidepresivo A dosis menores O sea Maravilla Vale El aripiprazol Sigue dando Algo de acatisia Y se pensó Que podría deberse Al hecho de situarse Un poco más cerca Del extremo antagonista Del espectro Pero bueno Ni tan mal ¿Vale? Así se lanzó Otro dardo más Llamado Bifeprunox Esta vez Hacia la parte superior Del espectro E impactó De un modo Más agonista Que el aripiprazol Pero menos agonista Uy Esto está Ah sí Pero menos agonista Que el OPC 4392 Con la esperanza De una mejora Respecto al aripiprazol Con menos acatisia El bifeprunox Resultó ser Un agonista En toda regla Causa náuseas Y vómitos A partir de las acciones Agonistas De la dopamina Y las acciones Antipsicóticas Del bifeprunox Aunque mejores Que el placebo No fueron tan sólidas Como las de un Antipsicótico Atípico Antagonista total De modo Que la agencia De administración De alimentos Y medicamentos De Estados Unidos O sea La FDA No lo aprobó Total Que también Que sepas Que el bifeprunox No fue aprobado ¿Vale? Que se supone Que iba a mejorar El aripiprazol Pero no Entonces Dos agentes más Con acciones Antagonistas Superiores A las del aripiprazol Se encuentran En la última fase De ensayos clínicos Concretamente Un segundo PIP El brexpiprazol Pero yo creo Que este ya se ha probado ¿No? Igual cuando se escribió El libro No, no lo sé Y el RIP La caripracina Vale Pues bexpiprazol Que yo creo Que esto ya pasó Los ensayos clínicos Y si se comercializa Pero no lo sé Bueno Yo sigo el libro Que es lo que pone Aquí Y la caripipracina ¿Vale? Un PIP Y un RIP Bueno Vamos al segundo PIP Porque PIP hay dos ¿Vale? Dos PIP y un RIP Ya lo sabéis eso Bueno Hasta el momento Ambos parecen tener Eficacia en la esquizofrenia Y están en marcha Y están en marcha Ensayos clínicos Y pruebas de dosis En manía y depresión Pero parece que ambos agentes Aunque tienen solo Sútiles diferencias farmacológicas Tendrán significativas diferencias clínicas No solo respecto al aripipiprazol Sino también entre sí ¿Vale? Pues bueno Seguimos Vale Seguimos en el mismo punto El punto a retener aquí ¿Vale? Lo importante El punto a retener aquí Es que el agonismo parcial D2 Puede hacer que un antipsicótico Sea atípico Y que cambios útiles En el grado de eficacia intrínseca Sobre la escala de agonismo parcial En el extremo del antagonista Total del espectro Pueden tener profundas consecuencias clínicas O sea Esto Mira Aquí se ve perfectamente Espectro de los agonistas Jolín Aquí Espectro de los agonistas parciales De la dopamina Y tenemos aquí antagonista O sea 0% antagonista Y aquí 100% agonista total ¿Vale? O sea 0% Antagonista 100% Agonista total Agonista total La dopamina ¿Vale? Antagonista total Los antipsicóticos convencionales Que bloqueaban Y ala ¿Vale? Bueno Y algunos atípicos Casi antagonista Si tenemos aquí El OPC El Bifeprunox Que estos dos Nada No pasaron las pruebas Dijeron Bueno Ni tan mal O sea Fijaos Que no llegan aquí Pero bueno Que tampoco están al 0% Pero nada No pasaron Y tenemos aquí Aripiprazol Bexpiprazol Cariprazina Sulpirida Almisulpirida O almisulprida No lo sé Y aquí Y aquí Casi agonista total Tenemos Piramipexol Y romipi Romipi Espera Ropinirol Que esto Si no me equivoco Es para el Parkinson ¿No? Creo que sí Y bueno Y el 100% Sería la dopamina Un agonista total ¿Vale? Pues bueno Lo que queremos Es como estar En medio ¿Vale? Conseguir la dosis perfecta Para no tener Un antagonismo total Y un agonismo total Pues tampoco Obviamente ¿Vale? Queremos corregir Los síntomas positivos Que estaríamos más Por aquí ¿Vale? Antagonizando Pero queremos también Evitar efectos secundarios Por lo tanto Pues bueno Habría que encontrar El punto perfecto ¿Vale? Pues ala Seguimos Pasamos ya al punto Que se titula Vínculos entre las propiedades De unión antipsicóticas Y las acciones clínicas Y yo creo que lo voy a dejar aquí Y ya las pinas Las donas Y el 2 pipi Un rip Lo subiré otro día Si es que lo subo Porque no lo sé Pero bueno Venga Pues ala Seguimos con esto Y ya terminamos En 10-15 minutos No me queda más Ni eso yo creo Aunque las propiedades De antagonista Agonista parcial de 2 Pueden explicar La eficacia antipsicótica Sobre los síntomas positivos Así como muchos efectos Secundarios De los antipsicóticos Y las propiedades Antagonistas 5HT 2A Agonistas parciales De 5HT 1A Y antagonistas Muscarínicos Pueden explicar La propensión reducida A SEP O la elevación De prolactina De diversos antipsicóticos ¿Vale? Y vamos a ver ahora en detalle Acciones antidepresivas Acciones antimaníacas Acciones ansiolíticas Y acciones hipnóticos Sedantes Y sedantes Pues venga Acciones antidepresivas En la depresión bipolar Y unipolar Los antipsicóticos atípicos En realidad Tienen una denominación Imprecisa Ya que también Tienen acciones antidepresivas Solos Y en combinación Con otros antidepresivos No parece probable Que el antagonismo De 2 o 5HT 2A Sean los mecanismos De esto Porque los agentes Exclusivamente Con esas propiedades No son antidepresivos Efectivos Y los antipsicóticos Con estas propiedades Suelen funcionar A dosis menores Que las que son necesarias Para obtener Acciones antipsicóticas Quizá Debido a otras Acciones farmacológicas Las acciones Hipotéticamente Vinculadas Con efectos antidepresivos Son las que existen Para los antidepresivos Probados Aunque no todos Los antipsicóticos atípicos Con potencial De mecanismo antidepresivo Han demostrado Ser antidepresivos En ensayos clínicos ¿Vale? No todos Las acciones Antidepresivas Hipotéticas De uno o más De los antipsicóticos atípicos Se muestran En la figura 536 Que es la que tenéis A la derecha ¿Vale? Aunque bueno Esto lo vamos a ver En más detalle En el capítulo 7 De antidepresivos ¿Vale? Pues bueno Aquí estas figuritas Están súper bien Porque aquí te muestran Las acciones antidepresivas Aquí antimaníacas Aquí cardiometabólicas Y aquí A ver si me acuerdo Cuáles eran estas Ansiolíticas ¿Vale? O hipnóticos edantes Depende Bueno Pues venga Seguimos Ya hemos visto propiedades Vinculadas a la unión De distintos receptores Serotoninérgicos Como agonismo parcial 5HT1A Y antagonismo 5HT1BD 5HT2C 5HT2 5HT2A Perdón 5HT6 Y 5HT7 Otros mecanismos Vinculados con acciones Antidepresivas Que son compartidos Por diversos Antipsicóticos Atípicos Incluyen Inhibición de recaptación De serotonina Y o norepinefrina Aunque te dice Solo la ketiapina Tiene una potencia Superior a su unión AD2 Aunque la ciprasidona Y la azotepina Tienen una débil unión A estas zonas Y además Otro punto Te dice Antagonismo Alpha 2 O sea Antagonismo A2 El antidepresivo Probado Mirtazapina Es conocido Por su antagonismo A2 O sea Alpha 2 Aunque hay varios Antipsicóticos Atípicos Que también tienen Esa acción Con grados variables De potencia Incluyendo Esencialmente La ketiapina Y la clozapina ¿Vale? Bueno Más acciones Acciones Antimaníacas Todos los antipsicóticos Son efectivos Para la manía psicótica Pero los antipsicóticos Atípicos Parecen presentar Una eficacia superior O por lo menos Una mayor documentación De eficacia Para manía no psicótica Lo que da lugar A la hipótesis Principal De que el mecanismo Subyacente Es el antagonismo O agonismo parcial D2 Combinado Con antagonismo 5HT2A Sin embargo Se ha demostrado Para el aripiprazol Y hay evidencia De eficacia preliminar Para la caripracina Que los agentes Con agonismo parcial D2 Y con agonismo parcial 5HT1A Más potente Que el antagonismo 5HT2A Son también efectivos Para manía Por lo que Las acciones De agonista O agonista parcial 5HT1A Podrían contribuir A la eficacia Antimanía También ¿Vale? Y te lo pone aquí Para resumir Los receptores Venga Acciones ansiolíticas Un uso un tanto controvertido De los antipsicóticos atípicos Es el aplicado Es el aplicado Al tratamiento De diversos trastornos De ansiedad Algunos estudios Apuntan a una eficacia De diversos antipsicóticos Atípicos Para trastorno De ansiedad generalizada Y para reforzar Otros agentes En otros trastornos De ansiedad Aunque quizá Sea más controvertido Su uso en trastorno De estrés Postraumático O TEPT Además Los efectos secundarios Y las consideraciones Relativas a costes Junto con la falta De aprobación normativa Han pesado A la hora De restringir Esta aplicación De los antipsicóticos Atípicos Es posible Que las propiedades Antihistamínicas Y anticolinérgicas Sedativas De estos agentes Sean tranquilizadoras En algunos pacientes Y que sean Las responsables De la acción Ansiolítica La ketiapina Cuenta con más Referencias De uso anecdótico Con evidencia clínica De utilidad En diversos trastornos De ansiedad Pues bueno Y aquí el resumen De los receptores Vale M1 H1 Y alfa 1 Bien Y tenemos también Acciones hipnóticos Sedantes Y sedantes Y te dice Ha habido un largo debate Sobre si la sedación Es una propiedad positiva O negativa Para los antipsicóticos La respuesta Parece ser Que la sedación Es a la vez buena Y mala Toma ya En algunos casos Particularmente Para tratamiento A corto plazo La sedación Es un efecto Terapéutico Deseado Especialmente Al principio Del tratamiento Durante la hospitalización Y cuando los pacientes Son agresivos Están agitados O necesitan Inducción del sueño Bueno claro Si un paciente Es agresivo Pues te conviene sedarle En otros casos Especialmente En tratamiento A largo plazo La sedación Generalmente Es un efecto Secundario A evitar Ya que la reducción De la activación La sedación La sedación Y la somnolencia Pueden dar lugar A deficiencia cognitiva Pues claro Si estás sedado Por mucho tiempo A largo plazo Pues puedes tener Deficiencia cognitiva Está claro Cuando hay deficiencia cognitiva Los resultados funcionales Se ven comprometidos Pues bueno Lo obvio ¿No? Vale El bloqueo De uno o más De estos receptores Es teóricamente Responsable De la sedación Y tenemos Los receptores Muscarínico Colinérgicos M1 Los receptores Histamínicos H1 Y los receptores Adrenérgicos A1 Alfa 1 Vale El bloqueo central De los receptores Adrenérgicos Alfa 1 Está relacionado Con sedación Y el bloqueo De receptores Adrenérgicos Alfa 1 Periféricos Está relacionado Con la hipotensión Ortoestática Pues bueno La dopamina central La cetilcolina La histamina Y la norepinefrina Intervienen En las vías De activación Por lo que No es extraño Que el bloqueo De uno o más De estos sistemas Pueda dar lugar A sedación Así como A problemas Cognitivos La evidencia Farmacológica Apunta Que los mejores Resultados A largo plazo En la esquizofrenia Se obtienen Cuando la ocupación Adecuada Del receptor D2 Barra 5 HT2A Barra 5 HT1A Mejora Los síntomas Positivos De la psicosis Más Que de una sedación No específica Resultante Del bloqueo De receptores Muscarínicos Histamínicos Y adrenérgicos Bien No todos Los antipsicóticos Atípicos Son igualmente Sedantes Obvio Dado que no todos Tienen propiedades Antagonistas Potentes En los receptores Histaminérgicos Muscarínicos Colinérgicos Y adrenérgicos Cada uno Tiene unas propiedades Más o menos Diferentes Bien Obviamente Los fármacos De los fármacos Que combinan Acciones potentes En los tres receptores Serán los más sedantes Pues obvio Potentes Acciones Antihistamínicas La clozapina Quetiapina Lanzapina Y loperidona Son antagonistas H1 Más potentes Que los antagonistas D2 Los demás Antipsicóticos Tienen una potencia Moderada Excepto la lurasidona Que esencialmente No tiene unión H1 La lurasidona Dice Yo paso De estos Histamínicos Vale Venga Potentes acciones Anticolinérgicas Hemos visto ahora Las antihistamínicas Ahora las Anticolinérgicas Solo las pinas Clozapina Quetiapina Y olanzapina Tienen una alta potencia Para los receptores Muscarínicos Mientras que Esencialmente No hay unión A receptor Muscarínico Colinérgico Para los otros Antipsicóticos Atípicos Incluyendo Asenapina O sea La Asenapina Es la excepción Por lo tanto Como veis Haciones antihistamínicas Clozapina Quetiapina Olanzapina Y iloperidona Y ahora Haciones anticolinérgicas Otra vez Clozapina Quetiapina Y olanzapina La iloperidona No vale Y la senapina Tampoco O sea La clozapina La quetiapina Y la olanzapina Sedantes Te lo está diciendo De hecho Las pinas Son más sedantes Que las donas Pero bueno Eso lo veréis Luego más adelante Vale Potente antagonismo Alfa adrenérgico Todos los Antipsicóticos Atípicos Tienen por lo menos Una potencia De unión Moderada A los receptores Adrenérgicos Alfa 1 Los más potentes En cuanto a su unión A D2 Son la clozapina Quetiapina Risperidona E iloperidona Vale Bueno Pues ya está Teniendo en cuenta Estas constataciones No sorprende Que en general Las pinas Sean más Sedantes Que las donas Y además La presencia De unión Antihistamínica Y antimuscarínica Tiene implicaciones Sobre la rapidez Con la que se puede Ajustar o cambiar Estos agentes Ya veréis Que en algunos casos De pina a dona De dona a pina En fin Luego el alipiprazol Por ahí suelto A dosis media En fin Eso ya lo veréis luego Pero bueno Seguimos Las propiedades Antagonistas Alfa 1 Podrían tener Implicaciones teóricas En la reducción De SEP Mediante un mecanismo Novedoso Pues bueno Aquí nos vamos a quedar Vale Luego estaríamos Ya vendría esta figura Y pasaríamos a ver Las propiedades Farmacológicas De antipsicóticos Concretos Como son las pinas Las donas Dos pipi Y más Vale Las pinas Pues tenemos aquí Clozapina Os lo muestro muy rápido No me voy a meter a esto Ahora que llevamos ya un montón Clozapina Pues todo lo con la clozapina Olanzapina Todo lo de la Olanzapina Ketiapina Todo lo de la ketiapina Que la ketiapina Tela marinera Vale Porque a 800 miligramos Es antipsicótico A 300 es antidepresivo Y a 50 es hipnótico Que dices en serio Si Con diferentes dosis Hace una cosa u otra La ketiapina Es la tela marinera Vale Pues vale Venga Ketiapina Un montón De la ketiapina Vamos Esta cae Si o si En el examen O sea Estoy convencidísima Asenapina La senapina Es un poco diferente Zotepina Pues todo La azotepina Y ya entraríamos Con las donas Vale Aquí Las donas Risperidona Pues todo es la risperidona Paliperidona Todo es la paliperidona Ciprasidona Todo es la ciprasidona Hiloperidona Hiloperidona Lurasidona Lurasidona Venga Y todas las imágenes Ari piprazol Y aquí nos quedamos Porque no me ha dado tiempo ¿Vale? El Ari piprazol En la caña Eso sí que lo sepáis Bueno Pues nada Ala Nos quedamos aquí Chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video